La poesía es un canto en la sombra, canta conmigo. La poesía es un grito en la sombra, grita conmigo, canta, canta y grita, grita, porque Dios está sordo y todos se han dormido ahí arriba. La poesía es el derecho del hombre a empujar una puerta, a encender una torcha, a derribar un muro, a despertar al capataz con un trueno o con una blasfemia. Porque José quejó, y cantó, y lloró, y gritó, y blasfemó, y pateó furioso en la boca cerrada de Dios. Habló Jehová desde el Torbellino. No he venido a cantar, podéis llevaros la guitarra. No he venido tampoco, ni estoy aquí arreglando mi expediente para que me canonicen cuando muera. He venido a mirarme la cara en las lágrimas que caminan hacia el mar, por el río y por la nube. Y en las lágrimas que se esconden en el pozo, en la noche y en la sangre. He venido a mirarme la cara en todas las lágrimas del mundo, y también a poner una gota de zoe, de llanto, una gota siquiera de mi llanto, en la gran luna de este espejo sin límites, donde me miren y se reconozcan los que vengan. He venido a escuchar otra vez esta vieja sentencia en las tinieblas. Ganarás el pan con el sudor de tu frente, y la luz con el dolor de tus ojos. Tus ojos son las fuentes del llanto y de la luz. Luz, cuando mis lágrimas te alcancen, la función de mis ojos ya no será llorar, sino ver. Luz, cuando mis lágrimas te alcancen, la función de mis ojos ya no será llorar, sino ver. Toda la luz de la tierra la verá un día el hombre, por la ventana de una lágrima. Nadie fue ayer, ni va hoy, ni irá mañana hacia Dios, por este mismo camino que yo voy. Para cada hombre guarda un rayo nuevo de luz el sol, y un camino virgen Dios. Hay dos Españas, la del soldado y la del poeta. La de la espada fratricida, y la de la canción vagabunda. Hay dos Españas y una sola canción, y esta es la canción del poeta vagabundo. Soldado, tuya es la hacienda, la casa, el caballo y la pistola. Mía es la voz antigua de la tierra. Tú te quedas con todo y me dejas desnudo y errante por el mundo. Mal yo te cojo mudo. ¡Mudo! ¿Y cómo vas a recoger el trigo y alimentar el fuego si yo me llevo la canción? Somos como un caballo sin memoria. Somos como un caballo que no se acuerda ya de la última valla que ha saltado. Venimos corriendo y corriendo por una larga pista de siglos y de obstáculos. De vez en vez, la muerte, el salto. Y nadie sabe cuántas veces hemos saltado. Para llegar aquí, ni cuántas saltaremos todavía, para llegar a Dios que está sentado al final de la carrera, esperándonos. Lloramos y corremos. Caemos y giramos. Vamos de tumbo en tumba, dando brincos y vueltas entre pañales y sudarios. La muerte, la muerte, la muerte, la muerte, la muerte. Así es mi vida, piedra, como tú, como tú. Piedra pequeña, como tú. Piedra ligera, como tú. Canto que ruedas por las calzadas y por las veredas, como tú. Guijarro humilde de las carreteras, como tú. Como tú, que en días de tormenta te hundes en el cieno de la tierra y luego centelleas bajo los cascos y bajo las ruedas. Como tú, que no has servido para ser ni piedra de una lonja, ni piedra de una audiencia, ni piedra de un palacio, ni piedra de una iglesia, como tú, piedra aventurera, como tú, que tal vez estás hecha solo para una onda. Piedra pequeña y ligera. ¿Pero por qué habla tan alto el español? Tenemos los españoles la garganta destemplada y en carne viva. Hablamos a grito herido y estamos desentonados. Para siempre. Porque tres veces, tres veces, tres veces, tuvimos que desgañitarnos en la historia hasta desgarrarnos la laringe. La primera fue cuando descubrimos este continente. Y fue necesario que gritásemos sin ninguna medida, tierra, tierra, tierra. Había motivos para hablar alto. Había motivos para gritar. La segunda fue cuando salió por el mundo, grotescamente vestido, con una lanza rota y con una visera de papel, aquel estrafalario fantasma de la mancha, lanzando al viento desaforadamente esta palabra olvidada por los hombres. Justicia, justicia, justicia. También había motivos para gritar. El otro grito es más reciente. Yo estuve en el coro. Aún tengo la voz parda de la ronquera. Fue el que dimos sobre la colina de Madrid el año 1936. Para prevenir a la majada. Para soliaviantar a los cabreros. Para despertar al mundo. ¡Eh! ¡Que viene el lobo! ¡Que viene el lobo! ¡Que viene el lobo! El que dijo tierra y el que dijo justicia es el mismo español que gritaba hace seis años nada más. Desde la colina de Madrid a los pastores. ¡Eh! ¡Que viene el lobo! Nadie le oyó. No me contéis más cuentos que vengo de muy lejos. y sé todos los cuentos. No me contéis más cuentos. Contad y recontadme este sueño. Romped, rompedme los espejos. Deshacedme los estanques, los lazos, los anillos, los cercos, las redes, las trampas y todos los caminos paralelos. Que no quiero, que no quiero que me arrullen con cuentos. Que no quiero, que no quiero que me sellen la boca y los ojos con cuentos. Que no quiero, que no quiero que me entierren con cuentos. Que no quiero, que no quiero verme clavado en el tiempo. Que no quiero verme en el agua. Que no quiero verme en la tierra tampoco. Que no Yo quiero verme a su ovillo como un hilo de baba sujeto, quiero verme en el viento, quiero verme en el viento, quiero, quiero, sueño, sueño, soy gusano que sueña y sueño verme un día volando en el viento. Quien lee diez siglos en la historia y no la cierra al ver las mismas cosas, siempre con distinta fecha, los mismos hombres, las mismas guerras. Los mismos tiranos, las mismas cadenas, los mismos esclavos, las mismas protestas, los mismos farsantes, las mismas sectas. ¡Qué pena! Qué pena que sea así todo siempre, siempre de la misma manera. Los mismos hombres, las mismas guerras, los mismos tiranos, las mismas cadenas, los mismos esclavos, las mismas protestas, los mismos farsantes, las mismas sectas. Qué pena, qué pena, los mismos hombres, las mismas guerras, los mismos tiranos, las mismas cadenas. Yo no sé muchas cosas. Las mismas cosas, siempre con distinta fecha, los mismos hombres, las mismas guerras, los mismos tiranos, las mismas cadenas. Yo no sé muchas cosas, ¿es verdad? Ahora, digo tan solo lo que he visto, y he visto que la cuna del hombre la mecen con cuentos. Que los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos. Que el llanto del hombre lo taponan con cuentos. Que los huesos del hombre los entierran con cuentos. Y que el miedo del hombre ha inventado todos los cuentos. Yo sé muy pocas cosas, es verdad. Pero me han dormido con todos los cuentos. Y sé todos los cuentos. Y sé todos los cuentos. Y sé todos los cuentos.